¡Bien! Mira, mira el lateral. Muy bien. Tranquilo, no llores, ¿eh? No llores, ¿eh? Solo un golpe, ¿vale? Venga, venga, no pasa nada, vamos. No se fue, no se fue. No llores, ¿eh? Tranquilo, es el fútbol, ¿vale? Ganará más partidos, ¿eh? Más trofeos, ¿vale? ¿Vale? Vale, vale que lloras, ¿vale? No pasa nada. No pasa nada, ¿eh? Ha sido divertido. Pues ha sido una experiencia bonita. Qué grande, estos chicos son muy grandes, ¿eh? Son muy grandes. No pasa nada, ¿eh? No pasa nada, ¿vale? Más dieta,édital. No pasa nada. Más Year, ahi, ahi, ahi. Másannya, nada, no, 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 no.